...que tenemos nosotros, no se ve el choque. Sí, quedó cruzado, posiblemente del lado izquierdo, pero la puerta del conductor se abrió normalmente, no hay ningún problema. El taxista corrió su auto también. Bueno, esta persona sigue siendo asistida, está tendida con las piernas hacia el lado del asiento del conductor y la cabeza... Ah, ahí chocó, mira, del lado del conductor, ahí lo vemos en esa imagen. Del lado del acompañante, ahí sobre el guarda. Ha querido esquivar el taxi, ahí viene el helicóptero, ha querido esquivar el taxi y en la maniobra impactó... Se ha cortado la autopista, ahí está bajando el helicóptero. Lo que sí están permitiendo es pasar a los de la bajada, que se había cortado, ahora están dejando bajar por el lugar donde ocurrió el choque, despacito por supuesto, y sí, cortada la autopista para que baje el helicóptero que lo está haciendo. En este momento, a la altura de Constitución, para poder trasladar a esta persona, que es un hombre, que está siendo atendido allí por personal de una prepaga, para obviamente poder hacer más rápido el traslado. ¿Vos sabés que este tipo de coseros como este están muy preparados, muy aseditados? Hay muchas asistencias de estas que se hacen por día, este es un helicóptero del SAME, que acaba de bajar. Fíjate, hay una de las personas que con un maletín enseguida se acerca y por supuesto comunicando inmediatamente, o comunicándose con el lugar hacia el cual van a trasladar a este herido. La verdad que uno en principio, y lo veíamos acá, y nos llama la atención, semejante despliegue operativo, evidentemente el impacto ha sido fuerte, aunque en principio parecía algo leve de esos choques o roces que hay en cualquier lugar de Buenos Aires, en cualquier autopista incluso, que no reviste mayor gravedad. Bueno, evidentemente acá había otra cosa. Hay una persona dentro del auto ya, del personal de los que llegaron con el helicóptero del SAME, un médico del SAME, y allí lo están sacando. Son varias personas colaborando en esta maniobra, muy delicada, ciertamente muy, pero muy delicada. Bueno, y después los curiosos que pasan, ¿no? Que también hay que tener cuidado porque en el afán de ver lo que pasa también siempre se genera algún tipo de problema, así que esperemos que no sea esta vez. Bueno, en un rato por supuesto vamos a saber también hacia dónde van a trasladar a esta persona, que ya está claro, ¿no? A esta altura cuando ya desciende el helicóptero ya se sabe cuál va a ser el destino y ya está preparado por supuesto todo el esquema de abordaje en los hospitales. En general suele ser, si es una situación crítica es al más cercano y si es una situación de alta complejidad es efectivamente al lugar total en el helicóptero, llega cerca al lugar más adecuado para este tipo de lesiones. Allí está la persona herida asegurada a la camilla para trasladar al paciente en dirección al helicóptero, ¿eh? Finalmente se lo van a llevar en helicóptero. Esto está ocurriendo ahora en la autopista 25 de mayo, mano hacia el Bajo Porteño. El trabajo de la gente del SAME, también de esta prepaga y de la policía para poder trasladar a este hombre lo más rápido posible para una mejor atención, obviamente, allí entonces ya cerca del helicóptero. ¡Gracias!